Bueno pues este, continuando verdad con el video verdad, pues resulta que este, Francine dice que no, no va a dormir hoy en la casa de, en su casa pues, lo que pasa es que, bueno cuéntanos Francine que es lo que paso pues, normal Lo que pasa es que cuando, cuando ustedes se vinieron pues, este, a mi me mandaron un mensaje diciendo que yo se estaba tomando allá en el cruce, y mas que todo a mi me da miedo porque cuando el regresa, cuando viene tomar, y mas que anda enojado conmigo, este, me golpea y a veces se revienta lo que es, las, las, los repasas que la pate, y la vez pasada no se sucedieron pues, ustedes, yo como llevaba una vez, el brazo aquí, porque el se viene con la potea, se derribe, se me apuesta, y mas que todo, a mi me da miedo porque solo me pego solo así, y a cuando anda tomando, ya no piensa en las cosas, y por eso yo no me vine a pasar Para, para que se le, mientras se le quita la volencia digamos, bueno es que bolo a veces ya no se controla, bueno Fabi no estuvo ahí verdad, pero pues hasta ahorita este, Ella no estuvo en el momento que pasó todo, este, nosotros venimos, Francine se quedó ahí pues, no se como quien dice que hermanos o algo se, y ahorita pues una hora despues digamos, llegó Francine y empezó a contar lo que esta pasando, que Gucho pues esta, tomando va y, y pues puede llegar a pelear mas en la casa pues, ya, bueno Francine lo conoce mas que nadie, asi que creo que, Pues nomas es de tomar, tu palabra Así como el, se altera yo tambien voy entero, porque yo no me dejo que me pegue tampoco, pero, ya el tomo ya lo pierde y a veces lo agarro hasta mas fuerte como uno, una vez me pego y ese era el numero de este pelo que me saco cuando me agarro, pero Ya, vaya, esta fuerte entonces la, la situacion verdad, este, lo que podemos hacer ahorita, es que Francine duerma aqui digamos verdad, aqui hay una cama, en este cuarto verdad, la verdad no tengo idea de que uniese de la chica o de mi mama, pero ahorita voy a hablar, y voy a pedir permiso verdad, en este caso, para que pues ella pueda quedarse aqui por lo menos esta noche, Porque asi, nomas se le quita la violencia digamos, a Wister ya, cuando esten hablando mas tranquilos, o ya sea que hablan, o discuten, pero sanos pues ya, los dos, con sus cinco sentidos, porque, no, porque no sabe que aqui esta, no sabe, no sabe que aqui esta, asi que no va a venir por aca, el, solo va a saber, y donde diablos esta, Entonces, este, pues si, asi como Francine, usted no le diga donde esta, si no, de aqui la venia a traer, Aja, no le contesto, no le diga de nada, porque, aunque se enoje, ahorita, ahorita se va a enojar, porque anda, por rato, pero, es mejor dejarlo asi, ya mañana, si uno le queda de explicaciones, pues ya usted le dice, donde esta, Aja, es lo que yo pensé de que iba a regresar el, le dije yo, de repente lo hubo mas cuando llegaron los patados, pero no, porque a rato mas, Es la campaña que el tiene tambien, de que cuando pelea con uno a tomar, agarra de ahi, la agarra mas, mas serio, pues, como el estaba diciendo yo, mas, yo dije, yo cuando me altero mucho, ya esta vez esta, Convulsión, Si, se lo refiero, que la otra vez que discutieron fuerte, que empezó a, como quien dice, si le convulsiono, agarra, 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 entonces, Peligroso lo digo, porque tal vez para el corazón, hay una discusión fuerte, entonces, para evitar eso, mejor que, se aparte un rato por el momento, pues si, No, y tambien cuando un hombre, asi como si, mucho es muy, como se dice, perionero, esta borracho, este hombre, aunque uno no, aunque uno diga que no, pues, tiene mas fuerza, que una mujer, y, quiero, no ya borracho, como los hachos, y con el piso, la puede, no se, hasta matar, incluso, porque, o con que la empuje mas, Los que se dan sin y caigan, en un lugar, se les queme la cabeza, o, mas que todo la cabeza, y le pueda pasar algo peligroso, mejor, un dia, lo que hice, con el filo de la casa, me lo vimos, todo, que, ay, muero, me iba, Si, si, el cuando anda, vos no sabe que le pasa, con que ya no pensara bien, ya no conoce a la gente, parece Jorge, pero Jorge le pasa eso, con una cerveza, cambio, huicho, pues, pues, por lo menos, si aguanta mas, pues, puede tomar un buen rato, sin alterarse, pero, Ya cuando, le pega, ahí, a quien, ya no hay, ya no se controla uno, pues, ajá. Yo no digo nada, que tome, va, pero que no lo agarre con uno, después, porque una vez, estuvo ahí, diciendo un montón de cosas, y vine, yo le tiré la, la, la certeza, con una botella, y guardo, ¿qué hizo? Si, me hizo, que uno le mase del cuadro, y de repente me acostó ahí. Esta seria, la, la verdad, esta, la la fuerza fuerte pues, en este caso, la verdad. Ma, ahorita no le diga nada, ni le diga, ni a los del grupo, nadie, tal vez les pasan información ahí. Sí, porque yo me he dado cuenta que hay veces de que a veces hablamos ahí con el grupo y hay veces de que él lo sabe. Ajá, va, entonces por el momento no le diga a nadie, a nadie, ni a la Mirla, ni a Leo, ni a nadie, va. Así, nadie sabe, usted tranquila, no se le vaya a ocurrir decirle a Huichu, va, porque. Si no, por gusto vino para acá. Sí, amor. Si usted le va a decir algo, solo dígale que está en un lugar segura y que va a dormir ahí, ya. Digo, si le va a decir algo, que si no, va a andar dando vueltas a ver para un diablo se fue. Va a ir a buscarla donde sus papás, donde su desea, ajá. Y haciendo problemas porque, si, y tal vez entre esas personas que entran y digan, ajá, sí, no, no está salido, algo así. Y va a ser problema, por seguridad de que está en un lugar segura. Cabal, entremos a ver aquí el cuarto. Hay que limpiarlo porque está, sí, sí, por eso digo que tenemos ni nada, porque. No, no está, no está limpio. No, no está limpio, ajá. Entonces está, algo, ajá. Entremos ahí al cuarto, ahí está atrás de las manzinas. No, limpio. Este cuarto lo usa la chiquis, o sea, la da Aydin cuando ella viene de visita y aquí duerme. Pues, esto es lo máximo que le tenía un insecto ahí. Uy, se fue. Ya se fue. No, 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 no. Es que hay una cucaracha aquí en la pared. Hay una mosca sentada en la pared. Hay una cucaracha en la pared, dice la, la mirla. Pues, sí, este, ese sería la, el único lugar, va Francine. Disculpe que no le podemos dar otro lugar. Pero todos los cuartos están ocupados, ¿verdad? Vaya. Aquí, pues, ahorita que estoy viendo, pues, está bastante sucio. Vamos a pegar una limpieza, pero lo vamos a hacer mañana. Si no, vamos a pasar todos los días aquí, todo el día, toda la noche. Nos han dicho hasta aquí limpiando. Si no quieren, tal vez, se queda con la yacid, si no es por su tiempo. No, también van a conseguir. Porque ustedes son amigas, entonces. Son amigas. Se llevan bien, por eso no hay como ningún problema. Porque este cuarto, de haberse abierto, ya lo hubieran limpiado hoy. Hay que pegarle una pequeña limpieza, ¿verdad? Y ya, pues, ya, Francine, este, se va a quedar ahí. Lo faltó, no creería cuando, cuando le decía yo que él me pegaba. Entonces, él me había. Porque hemos tenido la decisión mucho más fuerte. Pero él no anda por. Ah, pues, sí, porque no van a dejar. ¿Por qué no lo dejas si, si ya hace rato, o sea, como... Es el amor. O no sé. Se habían dejado, pero ya ves que... Ah, sí. Witcher insistió, insistió y dijo que iba a cambiar. No, tú sabes que nosotros los hombres convencemos. Porque mira, sí, pues sí, es cierto. Pues, sí, a veces gana el amor, ¿verdad? O la necedad, a veces, pues, qué sé yo. Pues, sí, lo que pasa es que ya después... Bueno, papá te gusta hacer una santa paloma. Ah, pues, sí. Ah, sí, ahí va a decir no, yo no va a nada. Ahí está. Cuando ya aquí se viene a hacer otra cosa, porque hubo una vez que también estudió mi experiencia. Y cuando voy a marchar de sangre, cuando voy viendo él todavía me haja esto de aquí. Ah, él. Sí. Porque me tiró un estrellazo lleno de cerveza. Ah, está fuerte. Como le digo, mejor ahorita descanse aquí, pues. Bueno, aquí no nos va a encontrar, pues no va a venir por acá. A menos que alguien le diga, pero nadie sabe que está aquí, así que no pasa nada. Ya, es que dice que yo está perdido. Le pido a usted también porque a veces me deja golpear y... Por mí, la prueba de que no llegue. No está y llegue, pues, mamá. No hay problema. No se mira, fue a ver. Feo sería que se quede, pues, y que pueda pasar algo peor. Sí, la verdad que sí. Échale para acá. Del polvo. Para allá. Sí, sí, para acá. Bueno, pues, si me escuchan así, disculpen, pero me empezó a atacar la gripe un chavo. Y hoy ya me sentía mal, pero ahorita... Uy, uy, uy. Después de bañarme me agarró más fuerte. Cuidado, todavía no lo bajé que está ahí arena. Ahí, arena y polvo abajo. Miren, pues, aquí hace falta meter una buena limpieza, pero vamos a dejarlo así porque si no tenemos que hacer limpieza toda la noche y... Ya es tarde, ya. Ahorita lo que queremos es dormir. Ah, no, ahorita no, pero cuando regrese, sí. Cuando regrese se va a cobrar. Bueno, mi amor. Si se va a dormir aquí, pues, yo voy a dejar este video por aquí también. 1, 2, 3